Los nuevos quirófanos y la tecnología que se ha implementado nos permite en cirugía cardiovascular poder ver estudios de imágenes de los pacientes en vivo dentro del salón de operaciones, por lo cual esto garantiza nuestro tratamiento quirúrgico en todo lo que es la rama de cirugía cardíaca y cirugía pulmonar. También nos da una gran amplitud en términos de espacio, pudiendo llevar nuestra tecnología y nuestro tratamiento a un nivel mayor para garantizar nuestro éxito.